El clima se ha encrudecido estas últimas semanas y hay preocupaciones en el sector rural. ¿Cómo se está, digamos, viendo desde su institución, digamos, mitigar estos hechos? Bueno, como agro rural nosotros cumplimos una función importante que nos encarga el Ministerio de Agricultura. Estamos coordinando el tema de la articulación aquí a nivel de las OPAS y también con el gobierno regional. En ese marco nosotros hemos presentado un plan de contingencia 2018 que aúna básicamente recursos de la entidad nacional, en este caso del Ministerio de Agricultura y también del gobierno local, del gobierno regional. En este caso tenemos un plan, el cual se ha presentado el año pasado y que está entrando en vigencia. En ese marco nosotros como agro rural, como Ministerio de Agricultura, hemos ya atendido con 3.900 kits veterinarios a más de 3.500 familias. Esto ya en 72 distritos de la región Puno porque así contempla el plan y así está en el plan multisectorial ante las 2018. Entonces, estos kits veterinarios ya están en campo. Tienen ahí antibióticos, vitaminas, antiparasitarios y todos los insumos necesarios para aplicar al ganado y que en esta temporada de frío, por ejemplo, no le dé pues neumonías, diarreas, entre otras cosas y evitemos la muerte de ganado. ¿Y esa entrega, digamos, de kits, la entrega va con una previa capacitación o de qué manera se está haciendo? Definitivamente hay una previa capacitación, hay una brigada que atiende este servicio y esa brigada está conformada por responsables como son agro rural, está el SENASA como la entidad que tiene que ver con el tema de sanidad, está la dirección regional agraria, la autoridad local y la autoridad comunal. Es decir, es todo un conjunto. Entonces, en ese marco, el SENASA como autoridad que ve el tema de la sanidad tiene la facultad y la posibilidad de explicar a satisfacción de todos los parámetros y las condiciones que tiene que dársele a estos medicamentos para ser administrados a los animales. Director, recuerdo el diagnóstico que ustedes deben tener técnicamente, ¿cuáles son las zonas más vulnerables en la región? Bueno, nosotros en un estudio de vulnerabilidad, juntamente con el COER, que trabaja muy bien el tema de estas bajas temperaturas, el tema de la vulnerabilidad de Puno, hemos determinado que son 90 distritos las que están en alto riesgo o las que son vulnerables a estos fenómenos climáticos. Sin embargo, en el plan multisectorial Anteladas 2018, en el 17 se consideró 64 distritos, ahora se han considerado 72 distritos de la región Puno, a los cuales se está atendiendo. Ahora, en estas últimas nevadas, se han presentado nevadas en 45 distritos de la región Puno. O sea, hemos hecho todo un recorrido repartiéndonos por áreas con todas las entidades que conformamos el comité y hemos hecho una evaluación rápida de esta presencia en nevada. Y en esta temporada, pues hay también una actividad importante en cuanto a las ferias. Entonces, su institución también está, digamos, siendo partícipe, claro, con motivo, digamos, o con el objetivo de promover, digamos, a los productores. ¿De qué manera es su participación? Nosotros tenemos siete agencias zonales a nivel de la región Puno. En ello trabajamos con negocios rurales, con actividades productivas, y también tenemos un convenio con Nueva Zelanda. Estas organizaciones están participando en los diversos festivales, tenemos turnos ya por cada agencia zonal, entonces estamos surtiendo de productos, como también de productores, para que hagan más grande la feria, porque en sí la feria es agropecuaria, entonces eso no tiene que perderse. Viene la semana del Día del Campesino. Quiero también informarles que estamos haciendo una organización en conjunto. Vamos a hacer la Feria de la Chacra de la Hoya, que está previsto para el 23. Van a participar todas las sopas del minagre. ¿En Puno? Aquí en Puno, va a ser en el Parque de las Havas probablemente, estamos coordinando ese tema. Y va a contar también con la participación de una alta autoridad del Ministerio de Agricultura.